Para bailar la bamba Para bailar la bamba Y se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para mí, para ti Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, yo no soy madinero Yo no soy madinero Soy capitán, soy capitán Soy capitán Baila bamba Baila bamba Baila bamba Baila bamba Hoy para subir al cielo Hoy para subir al cielo Se necesita una cadera bien grande Una cadera bien grande Y otra chiquita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba iré Yo no soy madinero Yo no soy madinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Vamos Baila bamba Baila bamba Baila bamba Jody Baila bamba Fue Pute Ey, ey Otra vez Ey, ey Otra vez ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias.